Presidente, permítanme compartir, doctor Oscar, una experiencia personal. En mi pueblo de 48 veredas, llegamos a tener 27 de ellas con coca. Es un pueblo de minifundistas, no es un pueblo de los tradicionales del sur, o del pacífico, o del catatumbo. Mi gran preocupación era la de aquellos campesinos, cultivadores, sanos, limpios, que no cayeron en lo de la coca y tenían sus cultivos, repito, de platanito, de caña y el mismo café. Y desde luego que el glifosato es un herbicida, su naturaleza es dañar, destruir. Es dañino. Y esa motivación para evitar que mis campesinos limpios se vieran afectados por una aspersión con la cual amenazaba el gobierno de momento, nos dimos a la tarea de quitar la causa y evitarla. Y tocó confrontar a los grupos armados en los que se sentían protegidos los propietarios de los cultivos. Pero nos dimos a la tarea de que por la vía de la erradicación manual devolveríamos la legalidad a nuestro campo y lo logramos. Hacemos muchas vicisitudes, pero lo logramos. Y a la postre construimos en mi pueblo una barrera a la expansión de cultivos de coca que para mí era la fuente del problema. A la postre, en un pueblo cafetero de campesinos, de jornaleros, donde no hay ingresos para sostener grupos terroristas, pues estos también empezaron su retirada. Haber confrontado la coca, haberle puesto esa barrera a la expansión de la coca que es el verdadero generador del problema, nos tiene con paz, una paz que todavía disfrutamos hoy día. Salieron los terroristas y nuestros campesinos aprendieron la elección. Tenemos un campo limpio y el efecto se dio en los municipios vecinos. Nuestra región pasó de tener cerca de un centenar de asesinatos en cada uno de nuestros municipios a los registros que mantenemos desde hace unos cinco o seis años, donde difícilmente alguno de nuestros pueblos llega a tres asesinatos al año. Es la coca una planta maldita. Esa era la causa de nuestros problemas. Lo hicimos de manera manual. Sin coca no hay glifosato, no hay riesgo, no hay terroristas, no hay muerte, no hay desolación. Sin coca mantuvimos esa civilización cafetera de la que nos preciamos. Tuvimos la amenaza de volverla a una civilización, un imperio de las personas armadas. Tuvimos la amenaza de que nuestros niños muy rápido entonces dejaran los estudios y como les decía ahora, tuvieran hogares y bebés por accidente. Sonido, la curul del representante González. Entonces, con respecto a la intervención del doctor Oscar, lo grave es que yo leyera lo que no es. Yo le voy a compartir este documento porque es avalado por la OEA y es también de Comisión de Científicos. Claro que reconocen unos daños que ellos consideran pasajeros. Es que esto depende también de las preparaciones. Nervicidad es dañino, pero hay unas reglas de uso que se consideran aceptables. No estoy diciendo que este informe vale más que el otro, sino que tenía razón Federico Hoyos cuando decía que este debate debería estar acompañado de los académicos y los científicos. Entonces, me disculpa doctor Oscar la molestia que le haya podido ocasionar. Yo le voy a compartir el documento. Hay muchos parecidos. Y desde luego que el glifosato es dañino y la manera de evitarlo es eliminando la coca, que nos está haciendo muchísimo más daño todavía. Y donde por problemas con los dos países vecinos se redujeron las aspersiones, es allí donde precisamente crecieron los cultivos. Y siguen creciendo. Y en la medida, en la medida en que se suspendan las aspersiones, eso significará, eso es inexorable, es inevitable que mañana, la otra semana, en los meses siguientes, en la medida en que evitemos aspersiones, en que hablemos de legalización de drogas, la coca, las áreas sembradas en coca van a crecer en Colombia.